El pasado 30 de diciembre, la canciller de la República, Delsi Rodríguez, anunció que Venezuela entregó la presidencia del Mercado Común del Sur. Desde el 13 de septiembre, los estados fundadores del Mercosur decidieron expulsar a Venezuela de la presidencia debido a que acusan al país de incumplir e irrespetar los tratados suscritos del bloque. Los países miembros del Mercosur emplazaron a Venezuela a cumplir con sus obligaciones, además impusieron un plazo para que la nación recaude los petitorios necesarios para asumir la presidencia, lo que a su juicio esta no cumplió. Para el 12 de diciembre, los miembros fundadores Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay decidieron expulsar a Venezuela del bloque comercial, dejándola con voz pero sin voto. Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a Reporte Estelar. Les saluda Estefany de Sousa. Como ustedes ya veían en nuestro material, el día de hoy estaremos hablando sobre el conflicto de Venezuela en el Mercosur. Y es por eso que la canciller de nuestro país, Delsi Rodríguez, anunció que el pasado 30 de diciembre entregamos la presidencia pro-témpore de este organismo. Pero realmente en algún momento la llegamos a obtener. Eso nos va a estar comentando nuestro especialista del día de hoy, Carlos Luna, internacionalista. Gracias por venir. Carlos, recuerden que ustedes pueden hacer sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba reporte guión bajo que ve la etiqueta del día de hoy, reporte Mercosur. Y Carlos, como ya te comentaba, la canciller de la República, Delsi Rodríguez, anunció el pasado 30 de diciembre que habíamos entregado la presidencia pro-témpore del Mercosur. Pero efectivamente, ¿en algún momento la logramos tener? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y feliz año, Venezuela. Un fuerte abrazo a la distancia. Y sobre todo, mucha fuerza y mucha fe para emprender los retos que nos tocan en este año. Bueno, mira, no se puede ejercer algo que nunca se tuvo. Porque realmente lo que sucedió acá es que el hecho jurídico, a partir del cual se generan las obligaciones propias de la presidencia pro-témpore, Venezuela nunca lo tuvo. Y Venezuela nunca lo tuvo por dos razones fundamentales. Y vamos a ser totalmente directos aprovechando el tiempo de televisión. Que es, primero, no cumplimos con lo establecido en el protocolo de adhesión, según el Tratado de Asunción, y la adecuación de nuestra estructura económica, de nuestra estructura comercial, a lo que prevé el programa de liberación de Mercosur. Y, en segundo lugar, tenemos una grave situación en cuanto al cumplimiento del protocolo de Ushuaia, del protocolo de Montevideo, que constituye la cláusula democrática en Mercosur. Donde, a todas luces, hay una ruptura del orden constitucional e institucional en Venezuela. Razón por la cual se incumple la democracia y se incumple ser fiel a los derechos humanos. Y, por esas dos razones, Venezuela camina en dirección contraria, cosa que afecta al resto de los estados de Mercosur. Y, por eso, es que los estados fundadores deciden que Venezuela no asuma la presidencia pro-témpore de Mercosur. Incluso, Venezuela tenía dos años como plazo para adaptarse a todas las que son las políticas, no solamente económicas, sino también sociales y hasta democráticas, que son los estatutos que establece el Mercosur para poder formar parte de este organismo como un miembro pleno. Y Venezuela, pues, durante este plazo no hizo las modificaciones que se requerían para poder hacerlo. Tal y como comentábamos afuera, aquí hay un doble problema. El primer problema es que Venezuela, de acuerdo a lo que establece el derecho internacional público, desatiende lo que es el principio del pacto a su observanda. En pocas palabras, para que todos los televidentes lo sepan, es el principio de lo que firmas debes cumplirlo tal cual como está firmado y como está establecido, como está acordado. Eso es lo que significa el pacto a su observanda. Y además de eso, hay un incumplimiento total y absoluto de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que establece en el capítulo de la Política Exterior de Venezuela, que todo tratado firmado debidamente por la República, tratado convenio internacional, en materia de derechos humanos y en materia de integración latinoamericana, pasa a ser automáticamente ley de la República. Entonces, no estamos cumpliendo con lo que establece la Carta Magna y no estamos cumpliendo lo que tiene que ver con los tratados internacionales. A continuación, Carlos, nuestro compañero, también Carlos Peñalosa, preparó un material con Roy Daza para plantear cuál es su posición ante esta situación del Mercosur y vamos a ver qué fue lo que dijo y volvemos para que nos comentes tu impresión. Perfecto. Stephanie, gracias por este contacto. También nuestro saludo para quienes sintonizan Reporte Estelar. El miembro de la Comisión Internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy Daza, explicó que de no resolverse el conflicto por la permanencia de Venezuela en el mercado común del sur a través del protocolo de Olivos, quedaría en evidencia el interés del gobierno norteamericano y otros gobiernos de la región en sabotear esta instancia internacional, lo cual además deteriora la democracia en Latinoamérica. ¿Cómo se puede entender que el más importante bloque económico quiera dejar de tener relación con el más importante productor y exportador de petróleo de todo el continente? Es decir, explíquenlo. Es decir, no hay manera de que nadie lo explique. Es decir, nadie de la manera, porque a menos de que sean, digamos, decisiones de carácter político subalterno, coyuntural, de gente que está tratando de socavar a la democracia venezolana. Una de las tareas precisamente del Mercosur debería ser cooperar con la situación económica de Venezuela, porque si no, entonces, ¿para qué tú te ingresas a un mercado común? Es decir, ¿qué sentido tiene estar en un mercado común que pueda utilizar tus problemas económicos concretos como para hacer un juicio político? Los gobiernos de las hermanas repúblicas del Mercosur deberían hoy estar cooperando. Nosotros tenemos el deber y el derecho de exigir cooperación, no de exigir retaliación, que es lo que se está haciendo. Hay que decir que el Mercosur ha funcionado desde 1991 con distintos gobiernos de los más variados matices políticos e ideológicos. No es la primera vez que en el marco del Mercosur hay diferencias. Ahora, ¿se pretende socavar con esto esta realidad nueva que se estaba viviendo en el Mercosur? Yo creo que sí, porque yo creo que lo que está en el fondo es acabar con el Mercosur. Daza recordó que los cinco miembros plenos del Mercosur acordaron el 9 de febrero reanudar las negociaciones a través de este protocolo que fue firmado el 18 de febrero de 2012 en Argentina y que fue puesto en marcha en el año 2004. Es la información que podemos aportar por el momento y con ello retornamos el contacto con ustedes al estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos, por tu aporte. Y, Carlos, también queríamos comentar un poco si estás de acuerdo con esta posición de Roy Daza, quien fue diputado también del Parlatino. Él considera, pues, que es una matriz política de opinión lo que se está tratando de decir de Venezuela sobre el Mercosur. Mira, con todo el respeto que me merece el señor Daza, tengo que decir que difiero total y completamente de él y no por un tema político, porque esto es un tema que trasciende el discurso político y debe ir orientado hacia el interés nacional de los venezolanos, que es de todos los venezolanos, no es de oposición y de gobierno. Cuando se habla de un proceso de integración, se habla precisamente de un conjunto de países que se ponen de acuerdo para tratar de generar unos acuerdos, valga la repetición, a partir de lo cual salgan beneficiados todos. Y para eso se necesita disciplina, para eso se necesita convergencia y para eso se necesita compromiso en el cumplimiento de lo establecido. ¿Y qué es lo que ha pasado con Venezuela? Venezuela está caminando en dirección total y completamente contraria a lo que son los principios del tratado de Asunción, que precisamente la integración está montada bajo estos conceptos desde, él lo citaba, del tratado constitutivo del Mercosur, es precisamente bajo la premisa de democracia, libre mercado, libre comercio y respeto a los derechos humanos. Y en Venezuela tenemos una situación de estanflación que no beneficia a ninguno de los asuncios del Mercosur y aparte de eso una serie de deficiencias en la parte democrática. De eso vamos a estar hablando de qué beneficios pudo aportar Venezuela durante su estancia en el Mercosur, si es que los pudo haber, pero vamos de inmediato a compartir su participación a través de nuestras redes sociales, arroba reporte guión bajo sube, la etiqueta del día de hoy, reporte Mercosur. Y vamos a iniciar con el señor Antonio Colina, él escribe lo siguiente, estoy de acuerdo con la suspensión ya que Venezuela fue aceptada sin la aprobación de Paraguay y el presidente Maduro viola los derechos humanos. También en por acá Henry Carrero escribe, Venezuela se equivocó al querer poner prioridad en Mercosur, su agenda ideológica por encima de la economía. Indignado, un usuario que se llama Daniel Loyo también dice, sencillamente un país monoproductor y dictatorial no tiene nada que hacer en el Mercosur, va en dirección contraria. Y Lenín Guanipa también dice, lamentablemente Venezuela no está en condiciones para asumir la presidencia pro-temporal del Mercosur y tuvo que recular. Gracias a ustedes por su participación, nosotros vamos a hacer a las 8 y 42 minutos de la noche nuestra primera pausa, pero de regreso continuamos conversando con Carlos Luna, internacionalista. Continuamos acá en Reporte Estelar conversando sobre la posición que ocupa Venezuela, actualmente en el Mercosur, luego de haber entregado esta presidencia a Argentina, si es que alguna vez la llegamos a recibir de forma oficial, pero por eso nuestro compañero Carlos Peñalosa también pudo pulsar la opinión y la posición que tiene la representación venezolana en el Parla Azul. Él es el diputado José Gregorio Correa, vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Así es, el miembro de la delegación venezolana en el Parlamento del Mercosur, José Gregorio Correa, rescató la labor de esta instancia como intercambio comercial en la cual a su juicio Venezuela ha comprometido su posición por no ser un país competitivo en la oferta y demanda de bienes y servicios con los otros países, rechazando además la suspensión de los derechos de Venezuela por el incumplimiento de las cláusulas democráticas y económicas. A ningún venezolano le puede gustar ni le puede agradar lo que le ha pasado a Venezuela. Lo que le ha pasado a Venezuela es triste, es vergonzoso. ¿Por qué? Porque es la suma de errores de un gobierno que no ha sabido entender qué es la política internacional y que siente que Mercosur todavía es el club de amigos de Kirchner, de Lula y eso cambió, las economías cambian, los países cambian, las democracias cambian y llegó el momento en que le hicieron un escrutinio a Venezuela y quedó muy mal parado. Eso es lamentable, que es que además cuando las cosas se hacen mal siempre salen mal. Entramos por la cocina y salimos por la cocina porque cuando nosotros entramos fue cuando la situación constitucional del presidente Lugo en Paraguay y ahora estamos saliendo de la misma manera. Eso es vergonzoso. Y lo que ocurrió de que si teníamos la presidencia o no teníamos la presidencia, ¿cómo la vamos a tener si no cumplimos con los mínimos requisitos de permanencia? Pero es que además somos un país incómodo, nos hemos convertido en un país incómodo porque somos un país que no tenemos nada que vender porque no producimos nada. Un país que es propia, un país que no tiene producción nacional, un país que todavía tiene una moneda. ¿Cómo nos ven en el Mercosur? Con este tema de los días pasados sobre un billete de 100, sobre sí y no cierre de fronteras. Pero sin embargo Venezuela no termina de entender eso porque es un modelo económico anacrónico, retardado, que no entiende qué es la nueva política económica mundial. No hay inversiones en Venezuela. ¿Y cómo nos ven en el exterior como un país sin inversiones? Pero es más que no compramos nada en el Mercosur. Uno, porque no tenemos el dinero suficiente, los dólares para comprar, y a quienes le compramos no le compramos en el Mercosur. Compramos fuera del Mercosur, le compramos a Nicaragua, Bolivia. Correa acotó que un punto importante a abordar en el año 2017 será la permanencia de la delegación venezolana en el Parla Sur, ya que a su juicio estos 23 diputados son la representación proporcional de Venezuela y además componen un poder distinto al Ejecutivo escenificado en los cancilleres. Son los aportes que podemos hacer y con ellos los invitamos a seguir disfrutando del reporte estelar y también a participar a través de las redes sociales. Gracias, Carlos, por este aporte. Continuamos con nuestro invitado, Carlos Luna, internacionalista. ¿Usted coincide con lo que señala el diputado José Gregorio Correa? ¿Realmente Venezuela tiene algo que ofrecer al Mercosur? Mira, coincido en el hecho de que no tenemos nada que ofrecer al Mercosur, pero yo voy a ser un poquito más categórico que el diputado Correa. Yo no creo, o sea, la dirigencia venezolana con el respeto que me merece tiene que dejar de hablar como que si Venezuela y el régimen que lo gobierna tiene vocación abiertamente democrática y abiertamente liberal y eso está total y completamente fuera de orden. ¿Por qué? Porque esto no es un sistema en el cual se está esperando el hecho de que se mantenga la economía y se respete todas las dinámicas mundiales, porque esto es un proyecto hegemónico de poder, donde la economía está en segundo plano, la política internacional está en segundo plano y todo lo que importa es hacer todos los mecanismos para que la revolución se profundice. Partiendo de ese diagnóstico, entonces que podemos decir verdaderamente que Venezuela ha sido utilizada y nosotros nos hemos dejado utilizar, o el gobierno se ha dejado utilizar por las pretensiones de Brasil. Brasil quería que Venezuela entrara al Mercosur para poder consolidar su base geopolítica, su tesis geopolítica de salir al océano Atlántico superando la Amazonía. Ese espacio lo salta y borra las fronteras a partir de la entrada de Venezuela al Mercosur y Venezuela entra de manera irregular al Mercosur y por eso es que está pasando también lo que está pasando con Paraguay. Ahora, el problema es, además, que estamos en una economía de estanflación, que es estancamiento productivo, producto de toda la política de persecución a los sectores, al sector privado, y aparte de eso, una elevadísima inflación donde además el presidente Chávez, y te lo comentaba afuera, el presidente Chávez criticaba de no entrar al ALCA porque Estados Unidos, Canadá y México iban a inundar al resto de los países del sur de América, producto de su desarrollo, con su gran tecnología y su gran industrialización. Y precisamente Venezuela no quiso entrar al ALCA por eso. Y entramos a Mercosur. No, precisamente los anaqueles venezolanos están llenos de productos hechos en Venezuela. Y entramos a Mercosur precisamente para que Brasil y Argentina, que son los dos gigantes económicos, inundarán a Venezuela de sus productos. Y la otra cosa, que estoy en desacuerdo con el diputado Correa, es el hecho de decir que no le compramos nada a Mercosur. Sí le compramos a Mercosur. Pero el problema es que Venezuela es un país monoproductor, una economía de puertos y que depende nada más del petróleo. Ahora bien, ¿nos ha dejado algún beneficio a Venezuela formar parte del Mercosur a pesar de todo este conflicto durante estos años que hemos sido miembros? Mira, sinceramente yo, y me dirás que soy un enamorado de la comunidad andina, yo creo que más teníamos nosotros que ganar en la comunidad andina de naciones por una identidad productiva y una identidad también de sus pueblos con respecto al sur. Si hubiéramos trabajado en función de converger comunidad andina y Mercosur e integrarnos todos juntos, quizá hubiera sido mucho más productivo. Pero ese es el problema, cuando no se tiene una política de Estado, no se tiene una visión de interés nacional bien definida, una agenda de política exterior bien definida, sino que andamos espasmódicamente saltando de un lado para otro según las preferencias del presidente de turno. No, la idea de desarrollo nacional tiene que ser una idea coherente y que todos los sectores se pongan de acuerdo para ello. Vamos a leer de inmediato la participación de nuestros usuarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba reporte guión bajo gb, la etiqueta del día de hoy, reporte Mercosur y Jorvin García escribe, Maduro quiso imponer su dictadura en Mercosur y solo encontró la expulsión del país, saludos desde Trujillo. También Aníbal Gómez escribe, lo único que puede ofrecer Venezuela es petróleo y hoy en el país no se produce ni gasolina. Qué pena. Carlos Andrés también señala las condiciones de los venezolanos, no se parecen en nada a las condiciones de los ciudadanos de los países que son miembros. Y para finalizar, Carlos Porras también dice, si no se cumple con los acuerdos, ¿cómo pretende Venezuela que se le incluya en el Mercosur? Vamos a hacer nuestra segunda pausa a las 8 y 53 minutos de la noche, pero al regreso estaremos conversando con Carlos Luna que puede hacer Venezuela entonces para recuperar su credibilidad en el ámbito internacional. Ya volvemos con más de Reporto Estelar. Gracias por continuar en Sintonía de Reporte Estelar. Dejábamos una pregunta al aire y era la siguiente. Carlos Luna, internacionalista, sigue con nosotros. ¿Qué puede hacer Venezuela para recuperar su credibilidad en el ámbito internacional a propósito de este conflicto en el Mercosur? Cambiar su actitud. Cambiar su actitud. Y cuando digo cambiar su actitud es precisamente cambiar esa cosmovisión que se tiene. Primero, de la diplomacia de los carritos chocones. Yo creo que hay que superar esa idea de la victimización, el conflicto permanente y la búsqueda de aislar a Venezuela como que si fuera una nueva Cuba. Yo creo que hay que primero salir de ese sentido. Entender que el interés nacional es una cuestión que nos incluye a todos. Es decir, rojos, blancos, naranjas, amarillos, azules. Venezuela es todo, es una totalidad. Y para eso debemos, como te decía en el corte anterior, tenemos que definir una agenda y un proyecto nacional claro, coherente y a largo plazo. Y que venga quien venga tenga que precisamente respetar esos acuerdos y respetar ese proyecto nacional a largo plazo para dejar de entrar tarde a los siglos. Porque Venezuela entró tarde al siglo XX y estamos entrando tardísimo al siglo XXI. Más bien pareciera que estuviéramos caminando hacia atrás. Y precisamente una muestra de eso es una diplomacia profesional. Es una diplomacia institucionalizada. Ya basta que tengamos líderes y voceros políticos en cancillería. Para eso se forman día a día en las universidades, y yo soy una prueba de eso, que formamos en la UCB, en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos, en la Escuela de Estudios Internacionales, en muchas instituciones nacionales, muchachos orientados hacia la diplomacia, hacia la negociación, hacia lo que son las relaciones económicas internacionales y la política internacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo ese capital humano tan bien formado e importante que es lo que quiere servirle a su país. ¿Usted considera que desde las autoridades del gobierno nacional, pues en este caso la canciller de la República, Delsi Rodríguez, se ha manejado de forma correcta lo que sería la diplomacia para solventar este conflicto? ¿Considera usted que pudiéramos haber llegado a otro término y no finalizar así en esta suspensión del MERCOSUR? Absolutamente no. Ella no se ha aportado a la altura, porque ese es el problema cuando no se deja el rol de ser una vocera y una dirigente política partidista y se cambia el chip para ser una canciller, porque una canciller precisamente debe defender y mantener el interés nacional. Muy por el contrario, no ha cuidado las formas. Además, la diplomacia es principalmente percepciones y sensaciones y precisamente un país que no respeta lo establecido en los tratados, que además hay un acuerdo entre los demás Estados miembros y le dice que no puede ejercer la presidencia por incumplimiento y aún así forza la barra, precisamente eso genera un mal ambiente, una mala circunstancia y por consiguiente los resultados no son los mismos. Carlos, nos queda poco tiempo, pero ¿cuáles son las expectativas en el ámbito internacional entonces para Venezuela en este año 2017? Las expectativas tienen que ser un cambio total de actitud, un cambio total en lo que se refiere al hecho de la institucionalización de la cancillería y de la institucionalización de la política exterior y precisamente empezar a trabajar desde ya, desde ya. No es dejarlo para después, en un proyecto unitario de desarrollo nacional que incluya, por supuesto, la parte internacional porque estamos en un mundo globalizado y esa es la única forma de entrar de manera sustentable al siglo XXI. Vamos a compartir rápidamente sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter y el señor Richard Segovia escribe No nos podemos alegrar por la salida de Venezuela del MERCOSUR, nos afecta a todos por igual. Jorvin García también dice, Venezuela regresará al MERCOSUR cuando recuperemos la libertad y la democracia de nuestro país. Saludos desde Trujillo. Y una denuncia que no tiene nada que ver con el tema del día de hoy, pero es importante. El señor Víctor Erice escribe, el SAIME no está emitiendo pasaportes. Por favor informen sobre este grave problema, ningún medio de comunicación lo ha hecho. Entonces un llamado a las autoridades dedicadas a emitir los pasaportes en nuestro país o en esta situación. Y un comentario sobre eso. Eso es una muestra más de que no se están respetando los derechos humanos porque eso, el derecho a la identidad y el derecho a la pertenencia a una comunidad política es un derecho humano fundamental. Gracias Carlos Luna, internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela por habernos acompañado la noche de hoy. Lamentablemente el tiempo se hace corto. Nosotros tenemos que despedir ya Reporte Estelar, pero se quedan ustedes en sintonía de la emisión estelar de Noticias Globovisión porque aquí nos vemos todos. Gracias.